Buenos días, honorables concejales, buenos días a la comunidad que nos sigue y nos ve por YouTube. Señor Secretario, pues se damos inicio a la sesión, verificando el foro. Muy buenos días, honorables concejales. Un saludo muy especial a toda la comunidad del municipio de Malojoabildo que nos sigue a través del canal del Consejo Municipal en YouTube. Artila Rodríguez Jairo. Presente. Chala Castaneda Mariluz. Presente. Cuervo Linares Fernando. Presente. García Urrego Adriana Paola. Presente. Gómez Urrego Leonardo. Hernández Cifuentes Fernando. Presente. López Agudero Sergio Andrés. Lobo Agarzón Marco Pérez. Presente. Quiro Garrocha Marco Fidel. Presente. Señora Presidenta, han contestado siete de nueve, honorables concejales, lo que quiere decir que hay foro. Señor secretario, entonces, si es tan amable y no lee el orden del día. Hoy es mayo 13 del año 2015. La presente es una sesión ordinaria del Honorable Consejo Municipal de Palocabito, Tolima. Y el siguiente, si los honorables concejales no aprueban, será el orden del día. Primero, llamado a la lista de verificación del cuerpo. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, himno del Tolima. Cuarto, lectura, discusión y aprobación del acta anterior, número 020 de la vigencia 2015. Quinto, intervención del señor Jimmy Rosso, comandante del cuerpo voluntario de bomberos del municipio de Palocabito, Tolima. Sexto, lectura de comunicaciones. Séptimo, proposiciones y asuntos varios. Octavo, fecha de la próxima sesión. Y noveno, causura. Señora Presidenta, honorables concejales, ha sido leído el orden del día. Honorables concejales, en consideración el orden del día. Aprueban los honorables concejales el orden del día. Señor Secretario, aprobado por siete concejales. Siguiente punto en el orden del día, honorables concejales, número 3, que es himno del Tolima. Arriba elRE. Siguiente punto en el orden del día, honorables concejales, cicero el orden del Kalawitz. Siguiente punto en el orden del día, honorables concejales, número 3, que Dumas procesja incluyendo montpORA. ¡Gracias! 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 realizado en los últimos meses mencionando las diferentes actividades que ha llevado a cabo. Toma la palabra la doctora Juliana Patricia Otámbora Oribe, comisaria de familia del municipio de Procavitó, Tolima. Dice que agradece por la invitación y que viene a dar un informe teniendo en cuenta el oficio que le llegó a la comisaría de familia el día 5 de mayo del presente año y que por tal motivo presentará el informe de las actividades realizadas en los meses de marzo y abril del 2015 y las actividades programadas para desarrollar en lo que queda de presente año. Seguidamente explica un informe que le entregó a cada uno de los ronales concejales por escrito, ilustrando sobre los temas como los encuentros comunales, específicamente en apoyo al organigrama de trabajo de la Red Unidos, la Escuela de Padres, la conformación del grupo de apoyo en contra del CUTIC, especialmente con los niños que se dedican en la institución educativa técnico agroindustrial de Ocuelo García, las campañas preventivas frente al consumo del SPA, el acompañamiento legal en relación con los casos de adolescentes, aprendidos y factores de la ley penal colombiana, acompañamiento con las diferentes visitas veredades a otras instituciones, el control de establecimientos públicos donde se tienen bebidas embriagantes, el control del trabajo infantil, el apoyo administrativo en casos de riñas infantiles, los servicios administrativos en ejecución de la ley 1098 de 2006. También explico la realización de otras actividades como el control y acompañamiento frente a los establecimientos públicos donde se proveen servicios informáticos y de internet, activación y puesta en marcha en la mesa de trabajo de infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar. También en los comités municipales como el CETI, ES, NASPAS, Comité Interinstitucional Consultivo para la Prevención de la Violencia Sexual y Atención Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas del Abuso Sexual, la participación y asistencia a reuniones con sectores específicos de la comunidad como comerciantes, presidentes de las juntas de acción comunal, consejos de seguridad y escuelas de padres, talleres lúdico prácticos por el grupo de policía cívica juvenil, charlas preventivas sobre violencia intrafamiliar, deberes y derechos de la familia, delitos sexuales, maltrato infantil, explotación infantil, pautas de crianza, bullying, medidas preventivas y de seguridad, explotación sexual, proyectos de vida, diligencias de verificación de derechos como la verificación de casos reportados de manera inmediata relacionados con negra y descuido por abandono, altrato infantil, explotación infantil y abuso sexual, también sobre las valoraciones psicológicas individuales de familiares y de grupo, visitas domiciliarias, desarrollo de actividades recreativas, arreglo de espacios públicos infantiles, jornadas múdicas en asociación con el despacho de la gestión social y de recreación, deporte y cultura. La señora presidenta dice que el informe fue muy bien explicado y que resalta que la señora comisaria de familia siempre acostumbra a entregar los informes por escrito, lo cual es bueno porque cualquier persona de la comunidad puede venir a esta corporación a verificar los informes que queden de la comisaría de familia e inclusive se los puede solicitar a cualquiera de los honorables concejales. Cometa que hay una problemática en nuestro municipio relacionada con los menores de edad que conducen motocicletas y actualmente todo el mundo le echa la culpa al alcalde que se supone que él es el culpable porque un menor de edad no produce una moto pero que personalmente se pone a pensar que puede estar pensando el padre de familia que compra una moto y se le entrega a hijos sin ninguna clase de documentación y teniendo claro que ellos acostumbran a movilizarse a alta velocidad. Pregunta que ¿qué se puede hacer con estos padres de familia que permiten eso? Ya que cuando pasa un accidente ahí se buscan culpables que por ejemplo culpan el consejo o la comisaría pero no se ponen a mirar que son ellos mismos culpables. La doctora Juliana Patricia responde que efectivamente el primer responsable es el padre de familia ya que sin tener la más mínima responsabilidad adquieren un vehículo que no cumple con los reglamentos legales y es bueno que quede claro que las normas de tránsito se deben cumplir en todo el territorio nacional. Explica que el Código de Tránsito Terrestre especifica que cualquier vehículo motorizado tiene que ser registrado es decir debe contar con una tarjeta de propiedad que debe estar inscrita debidamente en la Secretaría de Tránsito correspondiente que también debe tener un seguro obligatorio contra accidentes de tránsito. Explica que con relación a los menores de edad conductores la norma permite es pedir licencia de tránsito para jóvenes mayores de 15 años pero esto se debe pagar para eso se debe pagar un seguro especial para conductores adolescentes. Comenta que en nuestro municipio no existe el primer padre de familia que cumpla con esta normatividad. Dice que con la policía y inspección de policía han venido haciendo campañas especialmente a la hora del ingreso de los estudiantes y se han recogido de manera preventiva los vehículos cuando se detecta que hay adolescentes que no cumplen con estas normas pero el municipio no cuenta con un parque aéreo conocido popularmente como patio. Explica que personalmente se le considera como autoridad de tránsito pero no puede imponer partes ya que la comisaría de familia solamente adelanta el trámite administrativo legal con relación a la imposición de medidas de amonestación. Comenta que cuando hicieron el primer control de tránsito recibió toda clase de improperios y también recibió llamadas de toda clase de padrinos para que hiciera la devolución de los vehículos y ninguno de los cinco vehículos que estaban retenidos en ese momento en ese primer control tenía ni siquiera un traspaso para decir que estaba estaba en trámite la tarjeta de propiedad del vehículo y mucho menos un seguro obligatorio. Comenta que los padres de familia que fueron y colocaron la cara tenían como excusa que habían comprado los vehículos para que sus hijos pudieran estudiar ya que vivieron retirados del casco urbano o de la institución que en su momento les explicó que si uno de sus hijos tenía un accidente por ejemplo por el mal estado de la vía y se fractura va por ejemplo se fracturaba por ejemplo una piedra lo primero que le solicitan eran los documentos de la moto y que si no tenían esos documentos iban a tener inconvenientes para ser atendidos pero muy seguramente cuando eso sucede lo primero que hacen es echarle la culpa al hospital y decir que no los quieren atender y que la culpa la tiene la comisaria de familia o del alcalde pero existe evidencia de que se han hecho capacitaciones a la comunidad como por ejemplo en un recinto del consejo especialmente los días domingo que es cuando existe mayor aburrencia de tránsito pero a la gente de ese tipo de capacitaciones no les interesa que algunos inclusive asisten a las capacitaciones pero no ponen atención y se les va el tiempo distraídos con su teléfono celular y a las personas que insultan a los funcionarios que quieren capacitar y es muy poca la gente que toma conciencia. Comenta que criticar es muy fácil que inclusive escuchó fuertes críticas de una persona que tiene un hijo que fue visto los días anteriores a ese comentario infligiendo las normas explica que por tal motivo es bueno que quede claro que el primer responsable cuando se fringe una norma de tránsito es el autor de la infracción por no tomar conciencia. Comenta que hace aproximadamente una semana hubo un accidente bastante fuerte en donde se vieron involucrados dos accidentes en moto en la vía que conduce a la vereda de Asturias que inicialmente se había dicho que el joven accidentado iba a hacer una tarea pero después de las indicaciones pertinentes se estableció que lo que realmente estaban haciendo era una competencia entre tres motocicletas lo que explica las altas velocidades que llevaban en ese momento y sin portar ni siquiera en casa, tampoco un chaleco ni ningún otro tipo de protección. Comenta que el padre del joven accidentado le pidió que le colaborara y se pregunta si la manera de colaborar le seguía sacando el espacio o pagando el seguro que inclusive ni siquiera tenía ningún tipo de medición a la salud y por tal motivo la violación a los derechos del menor la tiene en primer lugar el padre de familia ya que él fue quien le compró un vehículo sin documentos y además es bueno que todos intentamos que Panos Cabildo también hace parte de Colombia y por lo tanto las normas que están hechas para Colombia también se deben cumplir en el municipio de Panos Cabildo tal y como sucede con las normas de tránsito. Explica que como comisaría de familia lo único que puede hacer es retener el vehículo y decirle al joven que se debe acercar el propietario del vehículo y el papá del menor en caso de que no sea el mismo para que muestre todos los documentos y de esa manera hacer la entrega del vehículo que también se le hace un acta de amonestación que con relación a la parte de tránsito vehicular le entregan informe a la inspección de policía ya que en este municipio la autoridad de Seteba es un inspector de policía. La señora presidenta dice que efectivamente eso sucede por la falta de conciencia de los padres de familia y de la comunidad por lo tanto esto se le sale de las manos al consejo y a la comisaria. Comenta que le agradece a la señora comisaria por su intervención. Toma la palabra el honorable José Jaime Valdívar Rodríguez. Dice que resalta la labor que el equipo de la comisaría de familia viene cumpliendo en nuestro municipio pero que se observa el carrusel de personas especialmente menores de edad consumiendo sustancias psicoactivas. Comenta que ve que a pesar de que la policía y la comisaria hacen buenas campañas es difícil contrarrestar este problema que se agresiente en nuestro municipio. Explica que a pesar de la importante labor que viene cumpliendo personalmente puede evidenciar que el problema se agresienta más. Que tal vez a los padres de familia les falta la voluntad o tal vez a sus hijos ya se les salieron de las manos. Toma la palabra el honorable José María Luchara Castaneda dice que con relación a los motos por ejemplo su hijo tiene 15 años y que hay personas que le dicen que el hijo ya conduce moto y le responde que efectivamente él ya sabe conducir la moto. Que también le preguntan que por qué nunca lo ven solo y que le responde que por responsabilidad personalmente no lo autoriza a salir solo con la moto hasta que no cumpla con la edad y que le dicen que hay muchos menores que sí lo hacen pero personalmente considera que si esos padres de familia son irresponsables es algo que ellos hacen pero personalmente no está dispuesta a hacer lo mismo. Comenta que tuvo la oportunidad de estar en la vereda de reposo en una reunión del comité de cafeteros y allí es con la señora María Igalimora y que ella comentó que ha estado tratando un tema con la comisaria de familia que tiene que ver con un menor y que personalmente le mencionó a la señora que el equipo de trabajo de la comisaría de familia eran muy serviles y colaboradoras que además ellas están atentas a todo lo que tenga que ver con los menores y que la invitó a que cuando hiciera presencia en el consejo que uniera a la señora y pusiera su caso para que las doctoras le expliquen por qué no ha ocurrido e inclusive le comentó que ella iba a renunciar al trabajo porque el niño la amenaza de que la va a matar y se porta mal con los abuelitos. Dice que por ese motivo es que esta señora ha venido a esta sesión desde la vereda de reposo. La doctora Juliana Patricia responde que es bueno advertir que si bien la sesión es una audiencia pública el Código de Infancia ordena que todos los trámites en donde se vean involucrados niños, niñas y adolescentes estos gozan de reserva en cumplimiento al derecho a la inolvididad del niño, niña o adolescente. Comenta que la comisaría de familia en el momento lo único que puede manifestar es que el trámite administrativo está bien adelantado que se trata de un niño que tiene valoración por psiquiatría infantil y ya tiene una patología diagnosticada y como lo requiere en el informe. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar aún no tiene convenios con instituciones de este tipo o de esta especialidad por consiguiente, hasta que no le llegue un poco concedido no podrá recoger al niño, ya que es un niño con su patología ya que el niño con su patología no da para ser ubicado en ninguna de las instituciones especiales con las cuales actualmente es pandemia y no porque ponga en peligro a la sociedad sino porque no existe en estas instituciones el personal especializado para tratar esa patología que se refiere a la patología como enfermedad pues se trata de un niño que ya tiene un diagnóstico psiquiátrico infantil debidamente llegado. Explica que los pormenores del proceso es importante que se entienda y que lo dice con todo respeto que gozan de reserva y como comisario no puede exponer la dignidad del niño ante toda la comunidad de esta manera que por lo tanto está claro que el CUPO está solicitado y que una vez que el bienestar conceda el CUPO se hará el respectivo objetivo de ubicación del niño en una institución especializada para ello y además los trámites están adelantados. El honorado consejero Marco Benderroba Garzón dice que analizando el informe ve que es muy positivo que la doctora ha sido mano fuerte en todos los procesos que por ejemplo en la calle ve pocos menores de edad vendiendo rifas explica que esa era una de las problemáticas que personalmente más le preocupaba pero ahora ve que los padres tienen la responsabilidad y no colocan a niños a hacer ese trabajo. Comenta que con relación a la inasistencia alimentaria he escuchado que se ha trabajado conforme a la ley y esa es una ventaja grande. Dice que con relación al consumo de alucinógenos considera que esta es una problemática a nivel nacional pero aquí para los cabritos nos alarmamos porque no estamos acostumbrados pero en realidad las autoridades sí han trabajado pero este es un flagelo muy duro ya de erradicar. Toma la palabra el honorado consejero Andrés López Agudelo. Dice que en la pasada situación quedaron con la señora psicóloga en un tema de ubicación profesional y se atrasaron algunas metas y le gustaría que le comente sobre los resultados de lo que ese día se comprometió a hacer. La doctora Tiana Mejía responde que efectivamente se han ejecutado las actividades de orientación vocacional desde los grados sexto y hasta el momento va en el grado octavo ya que el paro de maestros les afectó bastante pero espera a partir de la próxima semana volver a retomar el trabajo. Comenta que se ha venido trabajando el tema de orientación vocacional y ha aplicado una especie de encuesta para que ellos identifiquen su orientación y de igual manera en el área de psicología procura sacar el tiempo o el espacio para que estos niños se orienten en la parte vocacional. Comenta que algunos de los niños no asisten el día que va a dictar la capacitación y por tal motivo procura trabajar con ellos en su consultorio. La honorable concejal Sergio dice que quiere que le diga exactamente cuál ha sido el resultado de ese trabajo con relación a esa orientación que se le ha venido invitando a los muchachos. La doctora Diana responde que eso no es cuantificable que se trata de algo cualitativo que como psicóloga y la trabajadora social cumplen con aplicar y dar orientación y para eso se necesita una aplicación de pruebas técnicas, psicotécnicas y una orientación de tipo piloto lo cual tanto para la trabajadora social o para la psicóloga les queda totalmente difícil. El honorable concejal Sergio Andrés dice que le gustaría que le comente qué es lo que espera a fin de año con la orientación vocacional que le está dando a estos muchachos que considera que así sea cualitativo debe arrojar algún resultado o por lo menos debe haber un resultado esperado o contestado. La doctora Diana Mejía responde que el resultado esperado se puede definir a fin de año pero en el momento sería muy prematuro hablar de resultados pues solo a final de año se podrá determinar si todo el trabajo que se hizo actualmente surgió algún efecto para determinar qué estrategias se pueden implementar para el siguiente año. El honorable concejal Sergio Andrés comenta que desde su punto de vista es muy importante la labor que viene haciendo la comisaría de familia que es algo que los muchachos en realidad sí lo necesitan y lo ideal es que este equipo de trabajo se convierta en verdaderas amigas de ellos que les está diciendo a los jóvenes cuál es el examino correcto a seguir y que les comenten sobre los testimonios de muchachos que de una u otra manera se han perdido que por ese motivo desde el consejo estarán muy pendientes de ese tema la doctora Liana Mejía dice que de igual manera le gustaría contar con el grupo que mencionó la doctora referente al último pues se está educando bastante con relación al tema del proyecto de vida ya que la mayoría de estos niños poseen una gran problemática familiar y tienen tendencias a una baja autoestima lo cual les impide ver más allá de lo que en realidad está sucediendo hoy en día y por eso se despide que piense que va a hacer de sus vidas la señora presidenta dice que felicita al equipo de trabajo de la comisaría de familia por su excelente trabajo ya que por ejemplo con relación al consumo de drogas esto se redujo bastante y considera que el trabajo de la señora comisaria ha sido impecable el honorable consejero Jairo Ardila dice que considera importante que se haga una sesión informal para que se le dé la participación a la señora María ya que es un tema que le corresponde a la señora comisaria la señora presidenta de la sesión informal siendo las 10 y 20 de la mañana explica que es para que pueda intervir la señora María seguidamente interviene la señora María y Daniel Mora López diciendo que le agradece a la honorable concejal María Luchala por haberla invitado a esta sesión comenta que su problema ya no conocen las doctoras que hacen parte de la comisaría de familia y que considera que ellas se lo saben de memoria dice que personalmente se siente muy agobiada y muy triste por la problemática de su niño que desde hace unos días hacia acá él se viene para el pueblo y también se va a pie llegando aproximadamente a medianoche explica que el niño se le escapa en cualquier momento y no puede saber qué es lo que está haciendo ese niño comenta que en ocasiones el niño le dice que se va a buscar a la doctora para saber si ya le salió el cupo y que no sabe si eso es cierto ya que el niño es muy mentiroso y sin embargo personalmente se siente muy preocupada porque el niño llega a esas horas de la noche y que hace aproximadamente 20 días vino y le comentó a la señora comisaria debido a que ya se le ya la sacó corriendo la sacó corriendo a una empleada debido a que el niño es insoportable dice que vive con sus padres los cuales ya son de avanzada edad pero el niño les quita por ejemplo el radio o la linterna solo por pelear con ellos comenta que su padre le contó que un día el niño se trató de colgar con intención de suicidarse que aclara que su padre no puede hablar porque tiene trombosis que sin embargo le trató de explicar que el niño se colgó pero el lazo se soltó y cayó al piso que se revolcaba y echaba babasa como si se estuviera ahogando dice que por eso esta situación es muy preocupante para ella pero la doctora le ha dicho que no puede hacer nada pero ellas son las que saben comenta que personalmente se acuesta a eso de las 8 de la noche y que después cuando va a mirar al niño ya no está en la cama y luego llega a la media noche lo cual la tiene muy preocupada que cuando le pregunta en donde estaba le tira con lo que tiene con lo cual su situación es bien difícil ya que también tiene que hacerse cargo de su papá y su mamá explica que el niño no ha querido estudiar y ya tiene 13 años que lo ha colocado en la escuela y al principio es muy juicioso pero después no hace tareas y por eso le pide a las doctoras para que hagan lo que puedan hacer y sigan insistiendo explica que pide esto para que para que se haga algo antes de que sea demasiado tarde dice que agradece mucho por haberle permitido este espacio la doctora Juliana Patricia dice que le solicita dice que solicita que en el acta quede constancia de la situación en la que la señora María Hidalí expuso voluntariamente la situación de este menor de manera pública que fue algo que mencionó y vuelve a reiterar que por dignidad del niño esa situación no tenía por qué ser publicada de esa manera que es algo que manda la ley y que personalmente no entrará en los pormenores que lo único que tiene para preguntarle a la señora María Hidalí es por qué el intento de suicidio del que ella hace referencia no fue reportado o en caso de que lo haya traído al hospital personalmente entraría a verificar a verificar por qué motivo el hospital no le allegó la copia del si vigila ya que cualquier intento de suicidio de un niño o adolescente que es llevado al hospital lo tienen que reportar a la comisaría de familia para hacerle el respectivo seguimiento explica que también aclara que no es que personalmente no pueda hacer nada pues el procedimiento se está adelantando y va en el trámite que le corresponde que si no se ha concedido el cupo es una situación totalmente diferente que incluso la institución que coordina el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar no ha concedido el cupo porque con relación a la vulnerabilidad del niño se sorprende de que se le haya expuesto a este escarnio público el caso de este niño con las manifestaciones que la señora María acabó de hacer comenta que la semana pasada del día viernes estuvo el niño toda la tarde de la comisaría y en ningún momento comentó nada relacionado que además la señora María sabiendo que el niño padece una patología debe saber cómo van los controles por psiquiatría y con los medicamentos la señora María María Límora López responde que el niño hasta el momento no ha sido valorado como lo ha dicho la doctora que en ningún momento ningún médico lo ha visto ni le ha hecho ni le ha dicho eso de que el niño está para psiquiatría y que no ha tenido ni la primer consulta explica que no trajo el niño al hospital porque su papá le comentó el caso tres o cuatro días después ya que eso lo hizo en presencia de su padre y por eso al principio explicó que personalmente no es como en el momento en que el niño hizo ese intento de suicidio comenta que su padre le comentó que debía tener cuidado teniendo en cuenta lo que el niño había intentado hacer que sin embargo aclara que el niño no fue traído al hospital la doctora Patricia dice que de todas maneras debió haber traído el niño al hospital y que además la evaluación por psiquiatría si está y que es de San Martín de los Llanos la señora María Idalí responde que son por psicóloga y no por psiquiatría pues nunca ha sido tratado por psiquiatría la doctora Juliana responde que si ha sido tratado y que tiene todo el proceso la señora María sabe que de San Martín no pueden traer documentos pero ellos le mandaron la copia ya que personalmente le pidió apenas la señora María solicitó el servicio y cuando la señora María volvió dos meses después de haber solicitado el servicio casualmente le llegó el proceso de San Martín y también el de Ciparia en donde está la constancia de la no asistencia a las citas de psicología por parte de la señora María la señora María dice que las últimas son de cuando se vino para acá la doctora Juliana dice que de igual manera se hizo una copia de todo el proceso de lo que reposa en el municipio de Cundinamarca que incluso de cuando la señora María hizo el retiro voluntario del niño cuando estaba con medida de protección en San Martín que también está la constancia de que se le entregó la custodia del niño la señora María dice que el niño se lo entregaron el 5 de marzo la doctora Patricia dice que les agradece los honorables concejales por la invitación y que sigue contando con el apoyo que el Consejo Municipal hasta el momento les ha prestado de manera íntegra y que aprovecha para hacer una pequeña cuña relacionada por el consumo de sustancias psicoactivas que se toman las palabras que fueron manifestadas por la señora de Calde por relación a que los primeros responsables de nuestros hijos son los padres que si los padres no sientan bases de autoridad y no colocan por ejemplo el horario de llegada y se les permite que se maten solos y que aclara que la autoridad no se impone ni con gritos ni con golpes que se les puede enseñar a que se hagan respetar y a que respeten unas normas básicas sin necesidad de gritos ni de golpes ya que quienes dirigen el hogar son los padres de familia y por lo tanto son ellos los que deben colocar pautas de disciplina y de autoridad que no se puede permitir que nuestros jóvenes diambulen por la calle a la hora que ellos quieran ya que de lo contrario ellos caerán en vicios como el alcohol de sustancias prohibidas o el mismo cigarrillo pero después les parece muy fácil salir y echarle la culpa a cualquier autoridad de que no hacen nada y no sirven para nada o que no estaban haciendo nada explica que además si un padre de familia nota una conducta normal en sus hijos debe recortarla para que la comisaria de familia pueda empezar a actuar comenta que de todas maneras el problema de las drogas existe hace varios siglos y que depende de nosotros mismos que nuestros hijos tengan una mejor educación ya que no se puede dejar todo en manos de las autoridades pues el primer responsable es directamente el padre de familia la señora presidenta da por terminar la sesión informal siendo las 10 y 33 de la mañana toma la palabra el honorario que ha dejado a la señora Rodríguez dice que lo que ha manifestado la doctora comisaria de familia es toda la verdad que así como el caso que acaba de reportar la señora María considera que se viene presentando más casos a nivel nacional y por eso existe la descomposición social y considera que los padres de familia tienen un alto grado de culpabilidad comenta que anteriormente a los niños se podían castigar pero ahora ve que por ejemplo muchas madres de familia le dan consejos a sus hijas y no le obedecen que en la casa se portan de una manera y fuera de la casa se portan de otra y normalmente sus mismas amistades les llevan un camino no deseado y debido a eso se viene presentando tanto problema tanto problema no solamente en nuestro municipio sino a nivel nacional sexto en lectura de comunicaciones no se presentó ninguna séptima en asuntos varios tomó la palabra la honorable concejal Sergio Andrés López Agudero dice que en nombre de su bancada quiere rechazar el que se siga presentando de manera autónoma a estos siniestros que han venido sucediendo para los cabellos ya que en manos de un irresponsable que haya tomado licor se lleve la vida de una persona trabajadora e inocente y se pregunta a cuantas personas más les va a suceder esto comenta que una u otra que de una u otra manera debemos tener mucho cuidado con las personas de Palo Cabildo cuando transitamos el día de un hijo ya que puede pasar un borracho y nos arrebata la vida que por eso hace el rechazo de manera unilateral el acto de prolamo de este señor que de manera irresponsable sigue quitó la vida del señor Cosca y que ojalá Dios lo tenga en su gloria y le desea paz en su tumba para él dice que está de acuerdo con lo que dijo la señora comisaria de que Palo Cabildo hace parte de Colombia y la ley nos acobija a todos nosotros comenta que de manera somera el muchacho se escapó y que considera que la impunidad no debe seguir aquí que de una u otra manera el consejo se debe pronunciar ya que los accidentes pasan y nadie administrativamente tiene la culpa pero no está de acuerdo con que eso siga sucediendo pues hoy fue el señor Oscar y mañana puede ser cualquier otra persona que ya se ha venido presentando lo de los muchachos en las motos y se llevan a la gente por delante como lo que le sucedió al conocido popularmente como carechiste y lo mismo sucedió con el negro Viral explica que si una persona va a tomar debería entregar las llaves comenta que personalmente estaba en la plaza cuando ese muchacho salió en reversa y se llevó a más de uno por delante y personalmente de alguna manera se siente culpable ya que gracias a Dios se salvaron de eso porque alcanzaron a saltar del lugar pues casi los destripa contra un carro pero el muchacho muy campante salió y nadie lo paró que personalmente en el momento pensó que si uno se le colocaba por delante muy seguramente lo iba a arrollar y cinco minutos después sucedió el terrible accidente que también le pide a Dios para que proteja a ese niño que se está debatiendo entre la vida y la muerte la señora presidenta dice que lamentablemente esto no ocurre solamente en Palocabrito sino en toda Colombia que al diario se ve en una ciudad como Bogotá la cual cuenta con muchos policías de tránsito y continúa sucediendo pero lo más triste es que nadie hace nada y considera que a los honorables concejales esta situación se les sale de las manos pues es la gente la que tiene que tomar conciencia ya que uno mismo es el responsable pues cuando uno maneja no debe tomar bebidas alcohólicas que por ejemplo no entiende que piensa un padre de familia que le entrega una moto a un menor de edad pero después cuando ocurren las cosas señalan por ejemplo al consejo cuando los concejales hacen hasta donde les permite la ley en proposiciones la honorable concejala Elena Paola García Urrego presentó ante la mesa directiva y ante la plenaria una proposición por escrito en la cual propuso invitar el señor comandante de la defensa civil del municipio de Palocabildo, Tolima señor John Marín con el siguiente cuestionario informar sobre la situación legal de este cuerpo de socorro en el municipio de Palocabildo, Tolima segundo dar a conocer las actividades realizadas por este cuerpo de socorro en lo que va corrido de la vigencia de 2015 en el municipio de Palocabildo, Tolima tercero y otros la proposición fue aprobada por los nueve honorables concejales octavo la señora presidenta manifiesta que la fecha de la próxima sesión será el próximo miércoles 13 de mayo de 2015 a partir de las nueve y media de la mañana luego la señora presidenta cometa que finalizando el orden del día bajo terminada la sesión en el mismo lugar y fecha siendo las 10.42 de la mañana señora presidenta y honorables concejales ha sido leída el acta anterior honorables concejales en consideración el acta anterior apriota el acta anterior señor secretario aprobado con los concejales siguiendo el punto de orden del día señora presidenta es el número 5 que es intervención del señor Jimmy Rosso comandante del cuerpo unitario bomberos del municipio de Palocabildo, Tolima bueno darle la bienvenida al comandante del cuerpo bomberos del municipio de Palocabildo, Tolima el señor Jimmy Rosso agradecerle su presencia esto es una invitación realizada pues y por quien le habla realmente es para que nos cuente qué actividades han realizado en el transcurso de este año y pues también para que la comunidad tenga presente que el municipio cuenta con un cuerpo de bomberos voluntarios que nosotros los honorables concejales pues también tengamos conocimiento de lo que ustedes realizan y de los de pronto de los planes que vienen para este 2015 bueno primero que todo pues buenos días agradecerle a la señora presidenta que nos tuve en cuenta para esta sesión el día de hoy bueno el cuerpo bomberos voluntarios de Palocabildo en para este año hicimos las capacitaciones primero que todo al grupo de talento humano que son 16 personas las que manejan la fundación INES que con eso nos da todo lo que tenga que ver con relación al volcán de la Bairrois a los planes de contingencia que manejan el cuerpo bomberos de Palocabildo pues se les dio a conocer primero a los 16 líderes y una vez se hizo una asamblea a mediados del mes pasado en la Casa de la Cultura donde esa capacitación se le dieron a todos los beneficiarios de la fundación que son más o menos 311 familias brindándoles todo lo que tiene que ver con pues con la gestión del riesgo y dándoles a conocer qué es lo que se o sea cuáles son las acciones que se deben de tomar como mostrarles los grupos de los sitios de encuentro en el caso de una erupción al volcán de Ador Ruiz se manejó todo de remoción de masas que es lo que tiene que ver con derrumbes y se manejó también lo de primeros auxilios en caso de algún accidente que se presente en alguna de estas 311 familias nosotros en el 2014 finalizando el año la administración municipal le dio a los bomberos para los cabildos lo relacionaba con el 2014 de la sobretasa bomberil donde nos dieron 16 uniformes o en dólares nos dieron 16 camisetas 16 gorras dos bombas de espalda de 350 libras de presión esas que vienen con motor nos dieron dos linternas de dos semontios de dos radios que son muy potentes nos dieron una batería franchada entonces están los que están en el funcionamiento de los carlos de los pascaleros los dieron guantes y los dieron todos los que tienen que ver con los accesorios de banderas como tal sean las producciones y los pintos de de libre de todo al igual que los banderas de 30 metros entonces pues es decir a ustedes y a la comunidad en general que nos escucha que es activo aquí tengo el nombre de las 16 mundiales inclusive que en cabeza de como representante de cada uno es tan nombre así que es Luis Altana con Luis Malfranco Leilio Ana Díaz Yerimilema Rosso Carlos Alberto Guzmán Luis Alfonso García Lealtúo Hernández Nixon Rosso y a Marcelo Busto Alquilés Infante Pedro Antonio Parra Jairo Roacal de los de Andustin Reyes Yerimile Farmey Rojas y Víctor Beltrán entonces pues nosotros ya se nos reunimos la junta mirando la problemática que venimos presentando en Paro Calico con los accidentes entonces yo me tomé la molestia de llamar a a bomberos y a la representante departamental para que nos hiciera una capacitación de primeros auxilios y rescate vincular que ya se pasó la propuesta a la alcaldía porque ellos cobran el mismo dinero entonces pues ya lo pasen a propuesta a la alcaldía entonces es posible que es lo de los de áticos para ello porque es que la capacitación se demora más o menos de 3 a 4 días y son las 24 horas que piden entonces pues eso es a cuanto que se ha hecho este año señor presidente si alguien nos puede tener alguna pregunta o algo así porque bueno felicitar los elementos por el interés de cada día capacitarse más para prestar este servicio a nuestra comunidad algún otro consejero tiene algo que al momento entonces tiene la palabra con senador y ya sigo con el proceso gracias gracias por la información acerca de su cargo como comandante de la defensa también miramos que está la otra la otra dependencia que es lo de los condenos y el otro la defensa así entonces veo que es un cargo muy importante de ustedes y eso es más que todo el patrocinado o integración de ustedes mismos de pronto una pregunta Jimmy no era que había un vehículo que le ha dado la alcaldía de ese carro que es de bomberos o es de la otra empresa ese en Samuel en que está o en tu pues me salta ahorita como la duda si nos puede comentar y ese carro ese tanque grande que mantenía por ahí anteriormente dando como vueltas y no lo he vuelto a ver que me imagino que ubicaron un lugar muy importante ese del agua uno que mantenía por ahí lo bajaban acá estacionado entonces yo creo que si lo han guardado han hecho algo bueno o sea pues de pronto lo han colocado con más cuidado porque anteriormente mantenía eso es como las dos inquietudes más que todo es como algo algo positivo que veo que nos comente acerca de esos dos casos gracias bueno bien nosotros el carro como tal cuando la alcaldía se lo entregó a bomberos voluntarios en como dato por seis años el carro en este momento lo único que le hace falta es que comprarle el switch porque el switch se quemó pero el resto del carro está en normal está echando gasolina y ya no más pero que pasa resulta que es que ese carro no tiene o sea todavía no me han entregado el SWAT el seguro entonces por ese motivo porque de igual manera el switch creo que vale como 40 mil pesos o más pero yo no voy a sacar ese carro a ser una persona de pronto irresponsable de sacar un carro más más de si es de la entidad de bomberos sin seguro yo no lo quiera me llega a pasar donde me meto yo pero el carro como tal está bueno está echarle gasolina y pues ya también le pasamos los papeles a Fabián que él era el encargado entregar un seguro no lo ha hecho pero pues el carro como tal está bien y lo del tanque cuando nosotros teníamos el tanque acá un tanque de 5 mil litros pues a nosotros nos servía mucho pero que pasa nos resulta que ahorita en un momento toca hacer unas adaptaciones en caso de alguna de alguna emergencia o algún incendio toca hacer unas adaptaciones para poderlo pegar a la bolqueta que es el único carro que lo puede dejar entonces ese tanque ya se acomodó como decía la de la plaza ahí está quieto pero entonces el tanque como todo no está en funcionamiento con el señor Jairo es un órgano muy importante contar con un gente como el circo de bomberos de cada uno de los municipios las personas que acuden están muy atentas a prestar el primero auxilio es que tal ustedes en este momento pues digo esto porque hay un poquito de la comunidad se quejaba el domingo que se presentó una accidente frente al polígrafo activo y que la persona que falleció duró como media hora y que nadie llegaba hasta el momento es muy bueno la aclaración ya que estamos en este medio y alrededor de este canal y también la semana pasada se presentó un bolote de incendio en la entrada del cementerio pues yo estaba en el momento cuando amigos siniscrupulosos por ahí quedaban una colega sola aseguró botaron una cerilla y se presentó esa emergencia pero pasaba la patrulla la policía entonces yo me dirigí a ellos y rápidamente Edwin Altana pues acudió a Valencia pero gracias a Dios no pasó a mayores pero muy importante pues en esta partecita y ahorita sobre todo este intenso verano que estamos viviendo pues se puede enfrentar en una emergencia es para decir que tú me preguntas a la señora la presidenta el domingo cuando el accidente pues primero que puedo aclarar una cosa nosotros somos como el nombre lo dice nosotros somos voluntarios y a veces todas las 16 unidades que tiene Palocabildo pues cada uno tiene sus trabajos sus labores diarias y es muy difícil llegar a un accidente si uno no sabe ni dónde va a pasar ni cómo va a pasar y uno nunca pues se va a saber a qué se va a enfrentar cada vez que hay una salida cuando lo del accidente el subcomandante estuvo presente ahí y ya lo del levantamiento del cuerpo pues eso sí ya nosotros nos quedó no fundamente prohibido eso entonces eso ya no compete pues a las autoridades de momento y pues yo pienso que lo de los incendios forestales es igual que lo de los accidentes de motos que se presentan eso no es como conciencia de la gente invitar a la comunidad que no le vaya a hacer ese ando Palocabildo que ahorita que se avecina esa zona de calor que viene bien grande pues no sé creo que sería bueno gracias a las muchachas que son las que están dictando las capacitaciones y más que toda la parte rural pues sería me comprometo con eso a que den otra capacitación sobre sobre incendios forestales a prevención de incendios forestales que aparte que es un daño eso es prohibido o sea una persona no puede quemar en ninguna parte eso es totalmente prohibido y consejero sí me comprometo con eso de las muchachas que son las que manejan la población rural de brindar una capacitación de prevención de incendios forestales consejero consejero tiene la palabra gracias señora presidenta para preguntarle al señor comandante bomberos según como es el tema de las revisiones técnicas en los negocios que como cuerpo bombero y lazo cuéntenme sobre eso como es esta revisión técnica o que se hace la inspección a los establecimientos públicos a los negocios como es ese procedimiento la administración como tal todas las administraciones y en todo el país los negocios comerciales deben de tener un certificado bomberos el cual ese certificado se llama bomberos hace una inspección vigila que todas las instalaciones eléctricas estén bien porque si de pronto uno se llega a encontrar con una instalación eléctrica o material combustible no apto entonces no se podría dar ese negocio no se podría dar ese certificado pero eso es un requisito de ley que todos los comerciantes deberían de tener que pasa es que aquí muy poquitas personas lo piden eso va a carta localito de doscientos y algo de negocios habrá 15 que tienen ese papel porque eso casi nadie pide eso es un requisito de ley la ley 1575 del 2012 lo dice en el artículo 42 pero ¿cuál es ese procedimiento? si el bombero tiene que ir a cobrarle a los establecimientos ¿cuál es ese recurso? ¿a dónde va? ¿qué pasa con ese dinero? ¿y cuánto es la medida según la ley o lo que se esté aplicando aquí no sé el valor de la visita a un establecimiento comercial ya sea de régimen simplificado o régimen común no sé por eso es que le pregunto ¿cómo lo está haciendo usted a los establecimientos que están cumpliendo con esta ley? nosotros según los estatutos se cobra se cobra un valor ese valor es de un salario mínimo diario de cambio vigente o sea son como 19.600 pesos y ¿qué se hace con esa plata? con esa plata se le estaba brindando el combustible a la moto y al carro cuando 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 lo teníamos en funcionamiento antes de que se le terminara el seguro ahí están las facturas de la bomba de toda la plata que se ha recogido de eso vuelvo y le digo eso es muy poquita porque la gente pues no sé por qué lo hace pero la mayoría de la gente no tiene esos residuos y con esa plata o sea esa plata se le ha gastado la mayoría al vehículo de de bomberos o sea bueno entonces para tener claro entonces tenemos dos ingresos diferentes para los bomberos uno es la sobrecasa bomberí y otro es el ingreso que faculta las revisiones técnicas bueno frente a eso el bombero tiene que expedir ustedes están obligados a hacer unas capacitaciones ustedes están obligados a hacer unas capacitaciones según la ley tienen que programar esas capacitaciones para determinar qué riesgo es si ese riesgo va como de gado o válido de eso yo creo que no no se ha hecho o personalmente no lo he visto no se si lo haya hecho entonces me corrige y lo otro es como se está recaudando un dinero público por ende es muy delicado que bomberos expida un una factura un certificado algo que que según la ley el establecimiento entonces va y solicita el certificado para que después pueda hacer esas capacitaciones es como la prebeta o el beneficio que da bomberos pero qué pasa con los establecimientos en donde se ha cobrado el dinero donde se ha cobrado el dinero y no ha dejado las facturas qué pasa con eso cuando se deja la factura cuando el comerciante o el dueño local paga se deja la factura como tal eso es real para pedir esa factura necesitamos que el establecimiento como tal tenga inclusive un extinto vigente si no lo tiene y no tiene cámara de comercio eso no se puede hacer ahora como yo le decía anteriormente nosotros a las personas que nos dejaron a las poquitas personas que nos dejaron ese papel dentro de la capacitación que se le pidió a la alcaldía para venir está el manejo de extintores al comercio que es como lo más factible o sea lo más fácil que puede hacer un comerciante y yo hoy les explico el extintor tiene que estar en un 50 de altura tiene que estar en una parte visible de fácil acceso pero entonces cada persona los que tienen el documento como tal o sea los que pagaron tienen el documento como tal y a esas personas fueron las que yo personalmente las invité para cuando vengan los 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 instructores porque esos no son instructores eso o sea cualquiera no puede negar un curso de esos esos son instructores certificados por el sistema nacional de mujeres y igualmente ya se pidieron y como les decía todas las personas que pidieron ese certificado se invitaron y yo les dije que pues yo les estaré anunciando cuando cuando venían para que ellos vinieran todas las personas del comercio vinieran a hacer la capacitación de los de los instructores del manual de los instructores para nosotros hablar el mismo idioma porque es que no sé si no me entiende o no me he hecho entender es el el documento que bomberos deja es la visita la visita técnica o lo que pudo ver usted como voluntario de bomberos lo que está para o sea las recomendaciones eso lo he visto yo ustedes lo dejan ahí eso es el mismo recibo que usted está hablando o es otro recibo diferente porque hasta donde yo sé y usted tendría que desmentirlo simplemente deja ese documento de visita como tal más no deja factura o entrega o recibo de la de la plata que usted recauda es a eso a lo que yo me refiero porque recordemos que son dineros públicos y esos dineros públicos tienen su su debido control así como usted es una entidad pública y esta ley lo cobija entonces tiene su su debido control es eso lo que le pregunto bueno nosotros hacemos una visita nosotros revisamos que el local como tal esté apto para prestar sus servicios ahora la factura como tal tiene un consecutivo el recibo que nosotros dejamos nosotros no manejamos factura factura como tal de como de pago de ingresos y eso nosotros manejamos como el consecutivo de la facturación que del recibo que damos como tal de la carta que dejamos en cada establecimiento dicho eso entonces cuando un comerciante me diga basados en la ley que tienen esos beneficios de capacitación y demás entonces la carta o el certificado que usted deja de visita es el comprobante que estuvo usted por los 20 mil pesos o 19 mil pesos más o menos dicho así gracias señora presidenta hay un otro concejal que tiene algo más que regale comandante de bomberos concejal Leonardo nos quiera la palabra gracias señora presidenta primero de todo un saludo cordial para la comunidad que nos sigue a través de youtube para los morables concejales y desde luego un saludo de bienvenida a Jimmy me queda una inquietud y es la siguiente Jimmy sobre todo cuando hacían el comentario del vehículo debemos de cuando antes solicitar a la administración que a través de sus propios recursos que maneja que tiene la administración para los bomberos se le saque ese seguro obligatorio al vehículo porque entonces quiere decir que no tenemos vehículo aunque esté en muy buenas condiciones no se puede sacar para una para hacer ninguna ninguna labor referente a lo de bomberos entonces cuanto antes solicitarle a la administración si hay recursos de los que le competen a bomberos entonces comprarle ese seguro obligatorio otra cosa es escuchaba de la charla con el honorable consejero Sergio es usted nos decía muy pocas personas nos solicitan la certificación de bomberos pues yo considero que las personas no las van a solicitar a ustedes a los bomberos si no hay un ente no hay una entidad que les exija a ellos esa certificación ¿cuál es la qué entidad les solicita a ellos esa certificación para que de igual manera soliciten a ustedes que les expidan esa certificación y que les haga lógicamente una visita para mirar cómo está el establecimiento en cuanto algunos recomendaciones de bomberos entonces no sé cuál es la persona que les solicita a esta comunidad de dueños de los negocios la certificación de bomberos otra inquietud otra pregunta es la siguiente tengo conocimiento que ha habido se ha venido adelantando unos convenios entre la nación y municipios para la adjudicación de máquina de máquina de bomberos en varios municipios de Tolima fueron adjudicadas estas máquinas e incluso al municipio más cercano que fue Bala ustedes tienen conocimiento de cómo se podría hacer para tener una máquina de bomberos cuál es la gestión o por lo tanto si teniendo ya el municipio de Pala en esta máquina aquí tan cerquita pues probablemente van a decir que a Palocraí no se la van a adjudicar porque el vecino municipio ya la tiene pero podríamos celebrar un convenio con ellos para en el caso de necesitarla de inmediato pudiera colaborarnos con el servicio gracias bueno señor consejero en cuanto a la primera pregunta o la primera inquietud que usted me dice cuando vino la cámara de comercio de Wanda que hizo la visita a todos los establecimientos comerciales de Palocabildo ahí la única persona o el único ente jurídico para vigilar todos los locales comerciales es la superintendencia de industria y comercio yo le pregui al señor César de la cámara de comercio que por qué no le pedíamos por escrito porque necesita una persona necesita tener cámara de comercio y necesita tener el certificado de bomberos para ir a cancelar la matrícula de industria y comercio en la alcaldía entonces yo le pedí que por qué no le hacíamos una cartica solicitándole a la superintendencia de industria y comercio que hiciera la visita a Palocabildo pero pues eso se quedó ahí la vez pasada hace un año vinieron también se les pidió lo mismo pero por la superintendencia era la que le toca vigilar eso nunca vinieron no sé por qué no lo harían pero sí sería bueno que la misma superintendencia de industria y comercio sea la que venga y vigile quién locales o qué es establecimientos que cuentan con todos los requisitos de ley para su funcionamiento ahora cuando a la segunda pregunta concejal nosotros fuimos yo estuve en la en la reunión Palocabildo se hizo parte de la asociación de bomberos de Tolima pero pues los costos son bastante elevados porque toca ir muy constantemente en reuniones y toca pagar como 200 mil mensuales para ser parte de la asociación y pues yo solicité un vehículo mirando la problemática de Palocabildo que nosotros pues nosotros contamos acá con hidrantes nosotros contamos acá con hidrantes y pues ya el año pasado a finales de año que nos trajeron los dos tramos más de mangueras y nosotros ya completamos los 150 tramos de manguera de pulgar y medio para para pues atender una emergencia si se presentará dentro del casco urbano ¿qué pasa con estas máquinas? si yo tengo un carro samurái que es un carro muy pequeñito y es muy difícil para sostenerlo para poderlo sacar miren lo que está pasando por el salón con el seguro ahora un carro de 400 o 380 millones de pesos que vale ¿de dónde va a salir la plata para el sostenimiento de ese vehículo? yo veo que traer una máquina bomberos aquí a Palocabildo yo personalmente no lo veo como una muy buena porque el primer año que tengamos seguro y tecnomecánica y todo eso va a ser muy bien pero no sé cuántos millones de pesos van a ser un grupo de una máquina extintora y es más que esas máquinas son chinas porque para esta zona habían 12 máquinas entregaron 6 y quedaron a otras 6 entonces yo cuando fui a Belgar yo hablé con 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 la Federación Nacional y yo pedí una unidad de rescate ¿qué es una unidad de rescate? una unidad de rescate es una camineta de imas pero en forma de ambulancia pues viendo que más que todo por la pena de los accidentes que no se puede desplazar el campo yo pedí una una unidad de rescate aconsejada yo la verdad lo del carro es muy bonito verlo aquí pero créanme que si no tenemos para sostener un saponay que lo tenemos ahí muchos menos vamos a tener para sostener una máquina que vale tanto a esa cantidad de plata y nomás la traída el convenio de eso toca pagar como 26 millones de pros me parece que es que toca pagar allá y eso para lo que hoy no maneja sino como 11 millones de pros de la sobretasa 9 millones creo que es que manejan la sobretasa bombería por un año entonces eso no alcanzaría ni siquiera para el seguro de ese vehículo el combustible ¿de dónde va a salir? mientras que pues una unidad de rescate veo que nos puede servir más y es más económico el sostenimiento de pronto con esos 9 millones de pros se puede sostener una unidad de rescate porque es que es parecido a un amigo pues fue lo que yo pedí entonces pues ahí estamos a espera del sistema nacional de la confederación nacional estamos a espera de la respuesta que no tiene la unidad de rescate una última pregunta en el caso en que se requiera una máquina en estos momentos ¿qué procedimiento se haría para obtener la maquinaria de Juana? habría que hacer un convenio sencillamente se llama y ya llegaría esos convenios cuando hay una máquina extintora en un municipio y otro hay que hacer un convenio pero ellos son autónomos de cobrarle al municipio eso ya es un contrato un contrato por todo este año y eso ellos cobrarían y a la hora que se llegue a necesitar pues ellos subirían pero eso no tiene un valor ellos así de sacar la máquina de ellos o sacar una vaina de bomberos de un municipio a otro usted cobra porque usted está vendiendo los servicios pero bueno tendríamos que hacer algo porque no no quiera Dios se presenta una emergencia y entonces no hemos previsto las posibilidades de tener una máquina acá en un eventual percance entonces debemos de ir mirando esas posibilidades porque entonces llega el momento en que hay un incendio y no hemos hecho nada entonces no vamos a llamar porque el municipio tiene que pagar o bomberos pues de alguna parte de alguna forma la plata tendrá que resultar pero el problema hay que atenderlo si claro nosotros aquí en Palocabino cuando se presentó el incendio que era el día de la entrada del barrio Madrid pues ya más por amistad nosotros traímos a bomberos Mariquita y yo bomberos Guayabal pero fue ya porque por determinación de la delegada departamental que ella es la que maneja ya todo entonces nosotros la llamamos y le dije que eso no estaba saliendo las manos porque pues desafortunadamente ya ustedes saben que fue lo que pasó con los ciudadanos de ese día sino que nosotros hubiéramos de pronto evitado que fuera de tal van y todo este incendio pero pero consejales si nosotros vamos a hacer un convenio con Palo muy seriamente nos van a cobrar ahí si ya pensaría hablar con nosotros la junta de bomberos a la conozca que también pues Oscar es muy amigo mío él se me puso a la orden después de que le trajeron el carro y pues nosotros hemos estado trabajando pues de la mano pero pues si sería bueno reunirnos y mirar a ver de cuántos es el valor porque es que nosotros dijimos si la máquina es el extintor la llega a Palocabito sería para que Palocabito fuera como un eje central de Casabianca Frías y Palo pero pues no sé cómo se fue el convenio con la gobernación y la alcaldía de Palo porque llegó primero allá pero esa se venía para Palocabito de igual manera una moto también no la desvían esa moto de Palo también era para Palocabito no sé qué pasaría en la gobernación o algo pero esa moto era para Palocabito y la hicieron para Palo entonces me quedaría sin hablar con Oscar y firmar el convenio en caso de que se presente pues ya aquí está la mano y mirar a cuántos cobran y pasarle esa cuenta a la alcaldía porque la alcaldía es la que maneja el presupuesto de la sobrepasada o venir ¿Algún otro concejal? ¿Tiene algo en cargada? Entonces si no hay ningún concejal señor Jimmy Rosas pues agradecerle la presencia agradecerle por la información que nos da que nos brinda y pues recargarle las palabras del concejal Leonardo quedamos al pendiente qué pasa con el convenio que dice realice compada Muchas gracias a ustedes por la invitación y pues ya saben que bomberos así mantengamos un poquito ocupados bomberos siempre van a estar las 24 horas presentes ahí en cualquier evento que se presente y en el ataque muchas gracias por la invitación y estamos atentos a cualquier evento que se presente Muchas gracias Señor secretario ¿Puedo estar por el orden también? Siguiente punto señora presidenta número sexto que es lectura de comunicaciones lectura de comunicaciones tenemos la siguiente dice Ibargué 11 de mayo 2015 señor Sancos Yesic Talero Puesta secretario general del consejo municipal para el cabello Tolima asunto respuesta radicado 20 15 triple 0 15 3 42 respetado señor Talero recibo cordial saludo en nombre de Tolima en atención a su oficio radicado por su despacho el 6 de mayo de 2015 nos permitimos dar acus y de recibo bajo proceso número 6712 7812 teniendo en cuenta la información de la ciudad de la ciudad es nuestro interés en participar de las diferentes actividades que son en beneficio de la comunidad recuerde que el Tolima sigue consolidando su compromiso con el progreso de la región y el mejoramiento de la calidad de vida de los tolimenses por ello nos permitimos confirmar la asistencia a la sesión que se llevará a cabo el día 29 de mayo de 2015 a las 9 y media de la mañana en el salón de sesiones del honorable consejo municipal de Paduca registrada en la línea telefónica 115 del departamento en el 018962222 para el resto del país desde su celular marcando el 0382708100 a través de internet en la página www.nertolima.com atentamente Adriana Lopera Guzmán historia atención al cliente entonces honorables consejales ya quedó confirmado que Nertolima estará con nosotros el último viernes del mes de mayo en el recinto de sesiones del consejo municipal siguiente punto en el orden del día honorables consejales el número 7 es proposiciones de asuntos varios señora presidenta honorables consejales en proposiciones de asuntos varios consejales Artila tiene la palabra gracias señora presidenta en vista del alto grado de accidentalidad que se ha presentado en el municipio pongo a consideración hoy de la honorable corporación que se muestra una campaña de seguridad vial en nuestro municipio esto es una campaña educativa lúdica para consignivizar a la comunidad sobre todo aquellas personas que conducen tanto las motos como los carros entonces y si podemos contar con autoridades de tránsito de nivel departamental dejo a consideración de la honorable corporación para que se pide la fecha es muy importante no se le van a hacer comparendos si una lección ni se van a partir de ahí es como para para montar esto es un mariquita ya lo está aplicando también a través del concejal Guillermo Angarita buen autor de esta propuesta entonces yo la traigo a colación aquí de la honorable corporación que tal les parece si no se puede hacer en este mes de mayo la podemos hacer en el siguiente pero muy importante que el consejo municipal pues se pronuncie gracias señora presidenta honorarios concejales pues les escucho las opiniones con respecto a esta capacitación concejal Fernando por que tenga la palabra gracias presidenta muy buenos días para todos para ese tío un saludo pero yo le he entendido bien al concejal como de qué se trata porque pues si no estoy si bien no estoy mal creo que hay una proposición que lo va la consejera pero en el derecho al señor inspector y a la policía creo que ya está por ahí la proposición entonces me gustaría con ellos pues que se organizara y se concertara pues tan importante proposición que hace la consejera pero pues no le he entendido bien nosotros aprobarle qué en este momento o es solicitar nuevamente la policía ya lo hicimos también recibimos ya respuesta no he entendido exactamente de qué se trata la proposición que tenga que salir en plenaria en plenaria de esta a ver si consejera nos explica nuevamente pues no presidente si honorario consejera una campaña bien nosotros hemos citado invitado al comandante de la policía y y visitado y el inspector de se va a hablar a nivel interno pero qué bueno esta propuesta que traigo aquí una campaña vial de seguridad en nuestro municipio y contar con autoridades de nivel departamental de tránsito como se dice pues para hacer una reconvención para motivar a aquellas personas que producen en alto grado de calicuramiento entonces llevar esa campaña en nuestro municipio ya que se está aplicando en nuestro municipio y en otro municipio nosotros no nos debemos quedar cortos pronunciados al respecto a la concejal si en caso no se puede contar con las autoridades de departamento de tránsito entonces la misma policía encargar pero hacer una campaña una campaña educativa aquí dentro del municipio fijar la fecha como le digo si no se puede hacer este mes está el mes siguiente pero debemos de pronunciarnos porque la verdad es que nos estamos quedando a nivel de corporación del consejo pues un poquito corto para pronunciarnos gracias señora presidenta lo que nos puede concedar es que como corporación llamemos esa capacitación al municipio o sea pedíganos al ya pues usted dice que el consejo se ha quedado corto pero yo digo no he sido así nosotros desde que empezamos en el 2012 se le ha hecho un llamado a la policía nacional departamental que se nos que nos sí que nos manden más pie de jueves que nos colaboren con el policía de tránsito nunca se recibió respuesta creo que el concejal Belgar también estuvo en las instalaciones de la policía tampoco se recibió una respuesta favorable se vio un documento solicitándole más policías para el municipio acá se leyó la respuesta a la policía y pues pero pues no está de más si volver a que el consejo municipal vuelva y pide esa capacitación pero yo digo el consejo sí se ha pronunciado en esto y sí hemos venido haciendo trabajo todos los honorarios concejales concejal ven mejor tiene la palabra gracias de pronto aportando un poco lo de Jairo miremos a ver en qué quedamos en la reunión con el comandante de la policía y con el inspector de policía yo le entiendo que es como lo digo en unos volantes en la cual o sea le entiendo la idea de él es también buena sino que hay que mirar y eso sí ya creo que lo que vamos a hacer en el otro periodo porque ya ahorita creo que ya está todo bien todas las intervenciones o todo ya está bien con Pablo Díaz pero sí sería bueno pero de pronto en el otro periodo con volantes y nosotros como concejales todas las entidades de pronto la policía cívica el día domingo la sacaron a la carretera allí a la vía se vio un cambio el domingo se vio un cambio unos niños en la cual yo creo que nosotros podemos hacer parte de eso pero ya como con a un largo plazo es que ahorita nos coge o sea no es por desmeritar la propuesta de Jairo pero sí ha sido una cosa buena podemos salir otros también o sea bien organizados y entonces yo creo que esa puede ser la idea presidente con señor Fernando por venir la palabra presidente muchas gracias creen que nosotros hemos ido aunque en las redes aquellas personas que desocupadas que que se pueden a montarlo por internet cosas del consejo y es más que sacan los concejales de la uva aparte y nosotros a este lado donde la coalición somos los que más hacemos absolutamente nada por ello yo comparto mucho la idea del concejal ustedes saben que hemos sido de los que más hacemos a quien más traemos aquí al consejo si hemos traído al inspector y se vuelve a invitar que esa tarea la lleva en la espalda el concejal Berni cada que llegamos a los periodos de sesiones el concejal Berni siempre desiste y nosotros le aprobamos y le aportamos a esa proposición el concejal Jairo trae a coalición lo de Mariquita claro es que Mariquita es muy diferente y es muy fácil porque es llamar al recinto del consejo de Mariquita al comandante policial de tránsito porque es que Mariquita si lo tiene y impulsar la capacitación educativa y preventiva claro créeme que yo el domingo era uno de los más felices para lo que ha habido de mirar ese cambio tan tan excelente que tuvimos en la movilidad el domingo no se permitió hacia este sector pasar un vehículo hacia acá el domingo la policía con el apoyo que se tuvo de esos muchachos haciéndose la labor social el domingo no se necesitaban semáforos ellos hicieron las veces de semáforos y yo el domingo no miré un trancón créeme que cuando me fui con el último viaje para las vallanes yo me fui feliz y le hice a la gente y a los pasajeros incluso a los compañeros conductores si es que no se necesita ni siquiera pelear con los transportadores y no se necesita mucho para poderle poner orden al pueblo que es que nosotros hemos pedido eso y se dio lamentablemente lamentablemente y y y créeme que nosotros el hecho de que no hayamos hecho público acá en el consejo no quiere decir que la coalición llaman ustedes los amigos del alcalde pero yo sé que todos somos amigos rechazamos absolutamente ello lo que sucedió a gracias a Diosito lindo ese niño todavía se combina puede ser el niño de uno podría ser cualquiera de nosotros los que veníamos subiendo no hemos podido arrochar un desadaptado loco por los tragos lógico pero lo siempre he dicho ni nosotros los concejales de la coalición ni el alcalde le dijo le tome y vaya y mate por Dios en todas las ciudades han habido desadaptados de esta clase y han cometido tragedias lo que pasa es que uno hasta que no le pasa en el cuero de uno uno a veces dice no en mi cuero no pasa pero de verdad que claro nosotros rechazamos yo personalmente rechazo totalmente eso que podamos hacer esa campaña y que estemos a la hora bien esa proposición que hizo el doctor del consejero no sé el secretario y el presidente para cuando está lo de la policía y el secretario señor inspector creen que eso esto le tiene que traer a la coalición si somos capaces nosotros o sea yo no sé cómo cómo hacer la campaña educativa sin el agente de tránsito lógico que la policía tendrá que intervenir y vamos a pedirles que que en estado de adecuamiento yo pienso que nadie puede transitar ni podemos transitar eso sí es una lógica comparto la campaña es muy diferente que nos vaya como le vaya de pronto al consejero de Mariquita porque pues ellos vuelvo y repito ellos ya sí cuentan Mariquita con unas unidades especializadas en el tránsito pero nosotros lamentablemente aquí no entonces por eso el señor inspector que es el encargado del tránsito pues vamos a ver frente a esta a estas cosas que pasan tristemente en nuestro municipio pero pero tan pequeño a ver al fin si podemos eh darle darle un poquito de 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 seguridad a ese aspecto yo comparto eso apoyo la propuesta pero pues me gustaría primero el veintiuno escuchar al comandante y al inspector de policía presidenta muchas gracias esa ha sido mi intervención gracias señora presidenta sí honor el consejo que usted lo ha hecho todo más que un conductor de este momento en sanción de Mariquita es un secretario del tránsito y que es importante por eso traer a colación porque allá se maneja norma de tránsito como dice tiene una persona encargada del tránsito de Mariquita porque somos amigos en Paraguay no lo podemos tener porque nosotros en este momento con respecto no conocemos cuáles son las normas de tránsito el domingo se manejó bien la labor social que cumplían los estudiantes de la doctrina Leopoldo García pero si ven lo que sucedió a una hora de la tarde ya cuando ellos abandonaron y se fueron este señor en estado del periabez arrolló a unas personas de las cuales pues miren lo que estamos viviendo entonces es por esto si lo dije y lo reitero si no podemos juntar con autoridades del orden departamental del tránsito que la misma policía vamos a colaborar con esta campañita pero es muy importante pronunciarla para que no es como un sitio para que se hagan lo que han tenido generando accidentes tras accidentes hemos vivido ya los muertos que se han ocasionado a lo largo de los más de dos meses entonces ahí dejo esa constancia para que tomen conciencia a uno de los morales en fejales y a ver si podemos organizarlo gracias señora presidenta la misma otra constancia tiene algo que se hagan en proposiciones que se hagan otra vez la misma que tiene una proposición entonces sería presentada por la doctora de José Manuel Elena Paula Castillo Ruego proposición citar a la secretaria de salud del municipio por el servicio de Solima la doctora Ángela Patricia Suárez el procedimiento conciencia sería dar a conocer a esta corporación sobre el cumplimiento de la secretaria de salud del municipio por el país de Tolima con relación a los informes presentados durante la violencia de hoy en día a los diferentes centros de control y dos a consideración de ustedes honorables concienales aprueban las proposiciones honorables concienales señor secretario aprobados por estos concienales entonces continuamos con el otro siguiente punto en el nombre del día señora presidenta es el número ocho que es fecha de la próxima sesión honorables concienales la fecha de la próxima sesión sería mañana sería mañana jueves a las siete y media de la mañana estará el doctor Armando Abril señor siete y media señor secretario para que continuemos con el margen el día siguiente punto para que queden caro concejales a las siete y media de la mañana es decir mañana por favor hay que madrugar mañana siete y media de la mañana para que por favor no les vaya a coger la tarde siete y media de la mañana señora presidenta el siguiente punto es cláusula agradecer a los los responsables por la presencia la comunidad que nos sigue y por que yo no me he entendido de la mañana y no me he entendido